Hola, mi nombre es Jesús Maujo, soy médico de familia y desarrollo mi labor profesional en el servicio de urgencias del Hospital Central de Oviedo. Y os voy a presentar en este vídeo la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Vamos a seguir un índice que básicamente será, empezaremos por unas generalidades, luego las plazas que se han convocado en los distintos mires, veremos la información general que nos proporciona la Sociedad Española de la Especialidad, cuál es el perfil del profesional y el campo de acción donde va a desarrollar su labor el médico de familia, el programa formativo y las distintas rotaciones del residente de la especialidad, las tareas en el ámbito del trabajo diario del médico de familia, las distintas áreas docentes y áreas de atención primaria en salud en las que va a moverse también, cuál es el perfil personal, perfil general como especialista, y los números con los que se han ido eligiendo las distintas plazas del médico de familia en las distintas convocatorias en los últimos años. Si empezamos con las generalidades, diremos que la denominación oficial de la especialidad es la de medicina familiar y comunitaria, que tiene una duración global de cuatro años, lo cual ha cambiado, es un cambio que se realizó hace cuatro o cinco años, antes previamente la especialidad tenía una duración de tres años y se ha visto que era conveniente ampliar un año más. La licenciatura previa, como es lógico, para poder desarrollar la especialidad es la de medicina y el campo de acción de la especialidad es un campo de acción muy amplio porque hablamos desde el cuidado individual de las personas y de las familias con actividades comunitarias, como veremos a posteriori, pero de una forma global. Vamos a ver aquí que es importante, en este caso, la definición de la OMS, es un campo de salud, porque va a integrar en todos estos aspectos las áreas de salud física juntamente con las de la salud psicosocial, del paciente y de su entorno, de manera que el médico de familia va a tener que desarrollar su actividad profesional en todos estos aspectos, integrándolos en la medida de lo posible. La especialidad cada vez está adquiriendo un papel más preponderante dentro del aspecto de la salud y dentro de la sanidad en la que nos movemos, porque los especialistas en medicina de familia y comunitaria, además de ser la primera barrera o el primer encuentro que tiene el paciente con el sistema sanitario, tienen capacidad para resolver gran parte de los problemas de salud que se les presentan. Además, pueden realizar una labor importante de coordinación con otros especialistas de otras especialidades médicas, tanto clínicas como quirúrgicas como médico-quirúrgicas, especialistas que muchas veces desarrollan su labor en un segundo nivel de atención a nivel hospitalario o bien extrahospitalario. Y de esta manera se realiza una adecuada coordinación y se favorece el buen funcionamiento de todo el sistema sanitario. Los especialistas en medicina de familia, con el paso de los años, han ido realizando cambios, mejorías, mejoras, podemos decir, en la atención primaria, en su labor diaria. Y su marco de trabajo habitual se desarrolla en los siguientes aspectos. La atención clínica individual al paciente, las actividades que pueda desarrollar en cuanto a prevención y promoción de la salud, la práctica médica que va dirigida también no solo al paciente, sino al entorno familiar del mismo, y además una serie de actividades comunitarias en la comunidad, en la población que tiene asignada al paciente, que van a ir orientadas a mejorar de una forma general, global, los hábitos de salud en la misma. Además, de estos aspectos, hacia afuera, hacia el paciente, puede desarrollar también fomentar el trabajo en equipo y la coordinación, decíamos, con otros equipos o con otros especialistas a nivel tanto hospitalario como extrahospitalario, y luego realizar también labores importantes en cuanto a docencia e investigación. Hay dos aspectos que no son muy conocidos de la especialidad, pero que sí tienen gran importancia, y que son la cirugía menor, siempre está en la mano del médico desarrollarla en mayor o menor medida, pero es una posibilidad que abre un campo muy amplio dentro de la medicina de familia, la cirugía menor, y luego también la atención a la salud mental. Generalmente el médico de familia es el receptor, en primer lugar, del paciente y de los problemas en este aspecto, en este ámbito que presenta el paciente. A continuación iría la derivación hacia un especialista en medicina, en salud mental, pero el primer paso y el cribaje inicial lo realiza siempre el médico de familia. Esta información que yo os estoy ofreciendo la podéis ampliar en la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que tiene su sede en Barcelona, cuyo teléfono es el 933-170-333 y cuya página web es www.senfic.es. Si vemos este gráfico donde nos ofrecen las plazas convocadas en los distintos mires, vemos como hay una gran variabilidad desde los primeros mires de los años 80 hasta los últimos mires, concretamente del año pasado, en 2010. Hablamos de 300-400 plazas en los primeros mires que se mantuvo durante toda la década de los 80 y gran parte de los 90 hasta que a finales de los 90 se establecieron las convocatorias específicas para el MIR de Medicina Familiar y Comunitaria donde subieron mucho las plazas y en los últimos años se mantienen, veis, en los últimos 15 años más o menos, se mantienen las plazas en torno a 1.800-1.900 plazas para esta especialidad. Comentaremos ahora la información que nos proporciona la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en distintos aspectos. En primer lugar, ¿qué es un médico de familia? Un médico de familia es, lógicamente, un médico que finaliza sus estudios y elige, de forma voluntaria, una formación específica para trabajar en el ámbito de la atención primaria en salud. La labor fundamental del médico de familia, por tanto, será darle una atención integral y continuada, continuada en el tiempo, nos referimos, a los individuos, a las familias y a la comunidad, independientemente de la edad, del sexo, de la enfermedad y de otra serie de condicionantes del tipo que sean que afecten al individuo al que se trate. ¿Por qué surge la especialidad de Medicina de Familia o la Medicina de Familia como especialidad? La Medicina de Familia surge en el Reino Este que hablamos de la superespecialización porque se ve la necesidad de una especialidad concreta que realice una atención integral a los problemas de salud que le surgen a los pacientes y a su entorno con una continuidad en el tiempo a lo largo de la vida de los mismos. Y se ve que la especialidad pues tiene una serie de conocimientos que abarcan a distintas ramas de la Medicina con un marco propio de actuación y una metodología propia para llevar a cabo lo aprendido en este primer nivel asistencial. Decimos que definiendo o separando los conceptos que integran en la definición de la especialidad decimos que es familiar porque trata no solamente al individuo como persona que lógicamente puede enfermar de forma aislada sino también en relación con el entorno familiar en el que se desarrolla su vida. La familia lógicamente tiene sus propias enfermedades y influyen de forma importante en el individuo. A veces son enfermedades físicas pero muchas otras veces son problemas por decirlo de alguna manera en el ámbito psicológico y social. Por ejemplo una depresión en relación con un problema de pareja o con un problema de alguna adicción el alcohol las drogas problemas con un hijo etc. Todo esto afecta a la esfera física y psicosocial del paciente y todos estos problemas hay que integrarlos y tratar de manejarlos también como un enfoque global del individuo. También es comunitaria porque no solamente afecta al individuo y a la familia sino también a la comunidad o población que el médico de familia tiene asignada como tal. Hay que conocer por lo tanto no solamente las características de la enfermedad concreta sino las características del entorno de enfermedad o de factores que favorecen la enfermedad de esa población. Hablamos por tanto de si hay una población joven con problemas de drogadicción o por una población joven con chicas adolescentes y embarazos prematuros con infecciones del tipo que sean sobre todo por el VIH etcétera etcétera y por lo tanto hay que tratar de darle alguna solución a este tipo de problemas involucrando haciendo participar en ello de forma activa a la propia comunidad. Las intervenciones comunitarias que así se llaman del médico de familia pueden ser muy amplias desde un estudio epidemiológico del tipo que sea a reuniones periódicas con los miembros de la comunidad se establecen y son muy importantes en el desarrollo de estos parámetros los consejos de salud para buscar problemas y tratar de solucionarlos buzón de sugerencias en el centro de salud charlas de educación sanitaria a distintos grupos de pacientes diabéticos hipertensos etcétera educación sanitaria en los colegios para hablar de la higiene bucodental para hablar del tabaquismo para hablar de tantos problemas que pueden afectar a nuestra población desde edades tempranas campañas de vacunación etcétera etcétera podemos preguntarnos por qué es necesaria hacer una formación después de salir de la facultad para trabajar como médico de familia si verdaderamente somos médicos generales cuando terminamos la carrera yo creo que en este aspecto todos somos conscientes de que el licenciado en medicina tiene muchos conocimientos sobre muchas materias quizá en cirugía en especialidades de otros tipos pero que no tiene mucho que ver en tantos casos con la atención de campo con el médico que está por decirlo de alguna manera en las trincheras por eso durante muchos años y con mucho esfuerzo y con mucho de nuevo porque no ha sido fácil muchos médicos han peleado porque las habilidades necesarias para desarrollar el trabajo de médico de familia de médico de atención primaria tuvieran una formación específica y salvar de alguna manera lo que se había ido haciendo hasta entonces que era que el médico general cuando no había la especialidad dedicaba parte de su tiempo y de su esfuerzo y de su economía a formación en la formación en la medida que la consideraba oportuna para suplir las carencias formativas que tenía la facultad y poder desarrollar su trabajo de la forma más adecuada decíamos ¿cuál es el perfil profesional y el campo de acción del médico de familia? quizá la medicina familiar y comunitaria pueda ser una de las grandes desconocidas por decirlo de alguna forma dentro de las especialidades que se eligen a posterior y después de terminar la licenciatura da también quizá la impresión de ser una especialidad de gris de que la asumen una serie de profesionales que están un poco quemados o médicos que fallan en el MIR que no llegan a la especialidad que quieren sin embargo esto no es correcto no es correcto este concepto es un tanto anticuado y hay que cambiarlo porque verdaderamente estamos viendo en los últimos años que la especialidad está creciendo que está mejorando que tiene una ventaja especial y única y es que permite una atención integral y continuada del paciente y que el médico de familia puede desarrollar una gran cantidad de habilidades y abarcar una gran cantidad de especialidades clínicas sobre las que desarrollar su trabajo vamos a desglosar de alguna manera de forma más específica las responsabilidades del médico de familia en este sentido que debe hacer el médico de familia vamos a ir atravesando distintos puntos pues una atención clínica efectiva y eficiente basada en que en el conocimiento del método clínico para dar respuesta con sus tratamientos a los problemas de salud que se le planteen decíamos antes que el individuo no es un individuo aislado su aspecto físico psíquico y social sino que todo ello es un todo y hay que conocer por tanto también las interrelaciones de su entorno familiar de sus problemas laborales de su desarrollo en la comunidad en la población en la que vive es importante que el médico de familia también conozca sus límites en cuanto a su competencia clínica y en cuanto a su responsabilidad de manera que hay algunas situaciones que no van a ser aptas para o que van a ser sobrepasar de alguna manera por decirlo de esta forma su competencia o su capacidad y tiene que identificarlas para poder derivarlas adecuadamente a otro nivel de atención médica además de ser efectiva y eficiente la atención del médico de familia tiene que ser integral integrada sobre todo en el proceso cuando hablamos del proceso de enfermar hay que fomentar proteger recuperar y rehabilitar son actividades que deben llevarse de forma integrada y supervisadas por el médico de familia identificar grupos de riesgo y manejarlos de una forma especial con una atención específica detectar otros problemas de salud y programar con los agentes de salud la utilización eficiente de los recursos que se disponga para abordar estos problemas además hay que hacer una orientación hacia la salud de la familia el proceso salud enfermedad de la familia hay que atenderlo de una forma especial también y de esta manera el médico de familia se responsabilizará de buscar la solución a estos problemas y de que se aplique a la familia como un todo no de forma aislada sino a la familia como un grupo como un todo como un ente único ya que entendemos perfectamente que cualquier proceso que afecte a un miembro individual de la familia va a repercutir en todo el ámbito familiar tendrá que conocer por tanto también las disfunciones familiares que son capaces de generar problemas y patologías psicosociales en sus miembros y teniendo en cuenta siempre también que la familia la familia es uno de los recursos o quizá el recurso más importante al cual recurrir para cada uno de sus componentes hemos visto el individuo la atención individual la orientación hacia la familia y vamos a ver ahora la orientación hacia la salud de la comunidad es también responsable por tanto del proceso de salud y de enfermedad en la comunidad y por lo tanto tiene que también o está dentro de su deber identificar y actuar sobre aquellos factores de riesgo para las distintas enfermedades que pueden existir en su comunidad también es responsable de la accesibilidad de toda la población de su población al sistema de salud tiene que trabajar coordinadamente con el resto de los profesionales que integran el equipo de salud mediante las labores que el coordinador del centro entre todos los profesionales estimen adecuadas reuniones periódicas puesta en común de los distintos problemas de salud etcétera desarrollar actividades docentes muy importante porque la formación continuada es algo básico en todas las profesiones y de una forma especial en esta profesión de la medicina y en todas las especialidades sin excepción actualizar los conocimientos y sus capacidades clínicas también desarrollar actividades docentes dirigidas a la comunidad la educación en la salud en la comunidad es muy importante dentro de la labor que realiza el médico de familia decimos también que desarrollaba funciones de investigación colaborando con los equipos de salud en los programas de investigación que estén llevándose a cabo en el centro donde trabaje diseñando y ejecutando programas de investigación clínica epidemiológica y social sobre todo que van orientados a la búsqueda de soluciones para los problemas de salud identificados en esa comunidad por tanto para desarrollar una formación adecuada en un campo de conocimientos tan amplio como estamos viendo que tiene la medicina de familia y comunitaria pues hay que establecer áreas docentes se han establecido cuatro áreas docentes que son el área general son tareas primarias y de soporte se valora sobre todo la atención general clínica metodología de la investigación organización de los centros de salud y la evaluación y la garantía de la calidad aspecto este que cada día está adquiriendo más preponderancia en cualquier especialidad de la que hablemos además la atención al individuo sobre todo urgencias y resucitación cardiopulmonar conocimientos y habilidades en otras especialidades como pueden ser la pediatría la medicina interna obstetricia cirugía etc tener en cuenta en este aspecto que una de las cosas que va a hacer el médico de familia es hacer probablemente guardias en su centro de salud y que puede tener o puede necesitar atención en cualquiera de estos campos en el campo de la pediatría en el campo de la obstetricia etc una otra área docente sería el área docente familiar de la familia y la sociología de la salud y por último el aspecto del área docente comunitaria diagnósticos de la salud programas de salud hacia la comunidad etc estas cuatro áreas docentes confluyen en un punto que es el centro de salud centro de salud físico lugar físico donde se ponen en práctica las habilidades y los conocimientos que van a configurar el currículum de estas distintas áreas vamos a hablar ahora de la formación y de las rotaciones de los aspectos formativos y de las rotaciones en los distintos servicios que va a realizar el residente de medicina familiar y comunitaria hay una doble formación en este aspecto por un lado está la formación hospitalaria todas las rotaciones en los distintos servicios hospitalarios que va a llevar a cabo el médico de familia o el residente de medicina de familia y por otro lado los aspectos que hacen referencia a la medicina en el centro de salud el médico o el residente de medicina de familia va a rotar en su área de salud trabajará en el centro de salud en los cuatro años que tiene de formación pues veremos el reparto un 25% el primer año un 25% el segundo un 75% variando en los distintos años y deberá conocer y practicar el trabajo en equipo conocer cómo se organiza un centro de salud realizar un programa de salud dirigido a la comunidad bien las distintas áreas docentes que hemos visto previamente tendrá además programas de formación específica en áreas como decíamos la atención pediátrica la atención materno-infantil programas del adulto que van orientados a grupos de riesgo la atención al anciano cada vez también más importante dada la pirámide poblacional que manejamos especialmente en Asturias además deberá conocer y formarse en la vigilancia epidemiológica integrarse en aquellos programas de investigación que estén llevándose a cabo en los programas de calidad conocer también la labor de enfermería que forma parte de la rotación del centro de salud pasar un tiempo para conocer la labor de enfermería y el área de trabajo social con los trabajadores sociales que estén asignados también en el centro centro de salud pasamos ahora a su hospital de referencia en el hospital completará la formación recibida de alguna manera en el centro de salud mediante su trabajo e integración en distintos servicios hospitalarios esto al pasar la especialidad de tres a cuatro años ha mejorado en gran medida porque el residente de medicina familiar y comunitaria ahora rota o hace rotaciones específicas en servicios clínicos y en servicios primarios como la radiología que antes no hacía de manera que va a pasar el médico de familia por el servicio de urgencias lógicamente medicina interna y otras especialidades médicas en medicina interna rotará al menos un periodo de cuatro meses y otras especialidades médicas como es la neurología como es la cardiología como es la nefrología especialidades importantes y en todas ellas con un periodo de rotación adecuado al menos mínimo de un mes dos meses en pediatría tanto en el aspecto clínico de pacientes ingresados como en el aspecto de la urgencia pediátrica en obstetricia y ginecología en cirugía o trauma también en las médico quirúrgicas como otorrino y oftalmología también un periodo de tiempo en salud mental decíamos que muy importante porque va a ser el primer contacto del paciente con el sistema de salud y también un periodo de rotación en geriatría gerontología bien vamos a valorar ahora las tareas que debe realizar el médico de familia los objetivos pasamos a hablar directamente de los objetivos docentes que se han clasificado en los siguientes en un campo afectivo donde se van a valorar las actitudes es decir el saber estar en un campo sensitivo motor donde se valorará la habilidad práctica es decir el saber hacer y en un campo cognoscitivo es decir el campo de los conocimientos del saber entendemos ¿qué entendemos por conocimientos? pues los conceptos los hechos todos estos aspectos que nos ayudan en la toma de decisiones y otros aspectos cognoscitivos de la tarea a realizar es la información que necesitamos conocer para poder llevar adelante la tarea se debería responder a las siguientes preguntas tener la información precisa para o tiene que saber lo que sea ¿cuáles son las habilidades? las habilidades son los pasos necesarios requeridos para ejecutar una actividad son los procedimientos o las técnicas pueden ser intelectuales el análisis la síntesis la evaluación pueden ser manuales o motores acciones del cuerpo movimientos destreza con las manos coordinación motora conducta no verbal o pueden ser sociales conductas orales verbales o no verbales de persona a persona en grupo reuniones etcétera etcétera y debería ser la continuación de lo primero saber ejecutar tener la destreza para saber hacer lo que sea la actitud indica la disposición es la la disposición que manifiesta el médico en este caso en la conducta frente a otras personas frente a algunos sucesos concretos frente a opiniones vertidas o frente a teorías son emociones ideas de aceptación importancia de cumplir una cosa o de rechazo en otros aspectos peligro del cumplimiento y para su elaboración debe continuarse la frase tener la predisposición a todos estos objetivos y la consecución de todos estos objetivos va dirigida a la competencia profesional del futuro especialista en medicina familiar y comunitaria vamos a desgranar un poco ahora las tareas primarias del médico de familia que son muchas y muy amplias en primer lugar asumir y desarrollar las funciones del médico de familia y su papel en el sistema de salud como especialista es decir desempeñar las funciones del médico de familia y el rol que tiene como tal tiene que reconocer e influir en la interacción entre el médico y el paciente con la familia con la comunidad y organizar o participar en la organización de la atención sanitaria y desde luego asumir el método científico en la práctica del médico de familia en segundo lugar es muy importante identificar y abordar la influencia que tienen las características personales del médico de familia en el trabajo hay que reconocer y manejar la incertidumbre cuando se toma una decisión profesional muy importante esto cada día más porque siempre hay un grado de incertidumbre más o menos amplio según lo que estemos manejando hay que reconocer la influencia de la biografía y las características personales en la situación profesional la relación con el paciente la relación con los compañeros con otros profesionales que intervienen en el proceso de salud también tiene que asumir conocer y asumir la interacción entre la vida privada y la organización de la práctica profesional de manera que las integre para poder mejorar en la medida de lo posible la relación entre ambas en tercer lugar realizar la entrevista clínica lo que se denomina anamnesis biopsicosocial tanto la entrevista clínica en el marco comunicativo ver el motivo de consulta resolver de una forma adecuada la entrevista como cumplimentar una historia clínica en atención primaria que esto es también extrapolable a la atención hospitalaria cuando se haga la rotación hospitalaria pero en este caso hablaríamos de una anamnesis general y específica los aspectos somáticos psicológicos y sociofamiliares del paciente fundamentalmente obtener el resultado de una exploración física adecuada hay que decidir qué exploración realizar y qué objetivos queremos alcanzar con ella comunicar al paciente previamente lo que vamos a hacer es decir lo que podemos definir como acompañar la exploración realizar la exploración adecuadamente procesar y analizar los datos obtenidos y registrarlos en la historia clínica además deberíamos utilizar la tecnología diagnóstica de la que dispongamos en la consulta de atención primaria una vez decidida la exploración y los objetivos que esperamos alcanzar con ella y una vez registrados los datos en la historia clínica puede acompañarnos esta tecnología en la mejora de nuestra exploración clínica identificar los problemas que tiene el paciente y orientar una hipótesis que describa y explique su realidad de enfermedad en este caso abrir las características del proceso salud-enfermedad en la atención al paciente orientar la hipótesis diagnóstica y en este aspecto una vez orientada la hipótesis diagnóstica a desarrollar una hipótesis de trabajo debemos además elaborar un plan diagnóstico que trate de corroborar las hipótesis que hemos establecido previamente y luego una vez realizado esto adoptar con el paciente la decisión o las decisiones que sean más adecuadas al problema de salud que nos presenta en función de los datos que hemos obtenido de la entrevista de la exploración física de las pruebas complementarias y de las condiciones biopsicosociales del paciente en este aspecto hay que destacar algunas cosas concretas como puede ser la atención al paciente terminal o la atención a la salud mental luego la atención a las demandas o problemas agudos y la atención a las demandas o enfermedades crónicas que son también muy frecuentes atención a las especialidades a las enfermedades poco comunes y luego problemas urgentes problemas familiares bien todo esto hay que individualizarlo también realizar un seguimiento y una evaluación del paciente según los criterios que hemos aceptado que han sido aceptados por la comunidad científica desarrollar un plan de rehabilitación y de reinserción conjuntamente con otros profesionales sociosanitarios incluyendo también en este plan al paciente y a su familia lógicamente asegurar la continuidad de atención al paciente y a su familia en el centro de salud en el domicilio cuando se requiera o en otras instituciones sanitarias o comunitarias y por último explicar claramente al paciente y acordar con el mismo y su familia las medidas diagnósticas y de intervención en cada fase del proceso siempre es importante en este aspecto conocer las expectativas de todas las partes y valorar conjuntamente las estrategias y las consecuencias que puede determinar el plan de acción que se haya elegido y desde luego también responsabilizar al paciente y a la familia del proceso en lo que denominamos autocuidados que no sea algo externo sino que sea algo también en lo que participan directamente es muy importante gestionar el tiempo y los recursos de atención que se destinan al individuo y a su familia de una forma adecuada en cada una de las distintas fases del proceso y de una forma global y conjunta con el resto del equipo que intervenga es decir usar el tiempo de la consulta de forma apropiada usar el tiempo global del que dispone el médico de familia de forma apropiada y utilizar adecuadamente los recursos esto cada día además está tomando un papel más importante y luego hay que utilizar la epidemiología clínica en cada una de las fases del proceso vamos a ver también las tareas de atención a la familia donde es importante identificar la relación familia-paciente o la influencia que la familia tiene en el paciente abordando de esta manera la familia como una unidad de atención única y determinando los condicionantes familiares en los problemas de salud que se presenten hay que atender los problemas de la familia comunes en la atención primaria en salud y garantizar desde luego la continuidad en la atención a las familias esto es una de las labores más importantes del médico de familia además hay una serie de tareas comunitarias entre las que podrían estar por nombrar algunas pues presentar los datos existentes sobre la comunidad identificar los problemas de salud comunitarios estudiar y determinar la necesidad de salud de la comunidad diseñar un programa comunitario etcétera etcétera tareas además de soporte o apoyo del médico de familia garantizando la calidad de la atención prestada promoviendo y manteniendo la competencia profesional muy importante en este aspecto también es importante la investigación en atención primaria en salud en todos los aspectos tanto clínicos como epidemiológicos sociales promover y mantener la competencia profesional en los aspectos de formación en medicina familiar y comunitaria actualizando la competencia continuamente lo que se llama la formación continuada participando en la formación pre y posgrado y colaborando en la docencia de otros profesionales en la atención primaria en salud es fundamental el trabajo en equipo y la cooperación con otros profesionales relacionados con este proceso de salud enfermedad en el equipo de atención primaria desde luego en el equipo del propio centro de salud también estableciendo derivaciones interconsultas colaboraciones o cooperaciones con otros especialistas sanitarios de otro nivel del sistema sanitario en muchas ocasiones consultar derivar y cooperar con otros profesionales y responsables con los servicios sociales los servicios medioambientales los ayuntamientos y también participar en organizaciones de actos científicos y profesionales organizar la práctica del médico de familia en la atención primaria en salud considerar cada día también esto más importante la ética médica y la legislación en la actuación del médico de familia siempre aplicando la legislación vigente y siempre actuando de una forma adecuada a la ética bien vamos a hablar ahora de las áreas docentes es hablar de algunos puntos concretos sobre las áreas docentes es imprescindible desde luego hablar de algunos puntos fundamentales el primero de ellos debemos conocer que el objetivo fundamental del programa de formación es hacer médicos de familia médicos de atención primaria expertos en la atención a los procesos de salud y enfermedad correspondientes a este nivel del sistema sanitario y que por lo tanto han de tener una sólida formación clínica además de conocimientos y habilidades suficientes en los terrenos de la medicina familiar y de la medicina comunitaria que les permita tanto ampliar el enfoque de la atención a estos procesos en el ámbito familiar y comunitario como trabajar y comunicarse con otros profesionales ligados a la atención primaria es por lo tanto necesario que el aprendizaje en las distintas áreas docentes del programa se haga de forma integrada y secuencial desde el inicio porque se trata de permitir que el profesional en formación pueda ir aplicando en la actividad diaria los conocimientos las habilidades y las actitudes que vaya adquiriendo y que pueda ir madurándolas y desarrollándolas esto implica que debe haber un desarrollo simultáneo desde el primer año de formación ya de las actividades docentes clínicas de la medicina familiar y comunitaria de tal manera que todas se beneficien entre sí y mejoren o representen el enfoque práctico de los problemas de la salud que realiza el médico residente tanto en el hospital como en el centro de salud en la atención primaria el papel principal corresponde al centro de salud en la gestión del programa así como la impartición de docencia en las distintas áreas la enseñanza en el ámbito hospitalario debe ser complementaria a la realizada en la atención primaria y debe estar diseñada de acuerdo con los objetivos y las prioridades de esta es por lo tanto necesaria una coordinación eficaz en las distintas áreas docentes con el fin de que no se produzcan desviaciones de los objetivos con el fin de encontrar además una adecuada integración en el tiempo total de la duración del programa formativo evitando así que se configuren bloques de aprendizaje independientes entre sí sino que todos ellos deben ser complementarios en este aspecto es muy importante el coordinador los tutores de los centros de salud y los técnicos de salud entonces ellos de forma coordinada deben actuar en el programa formativo el desarrollo de parte del programa a nivel hospitalario una parte importante en cuanto a tiempo y en cuanto a contenidos en zonas o en servicios con elevados grados de especialización y de tecnificación y de que de alguna manera en muchas ocasiones pues atiende pacientes con patologías complejas o infrecuentes en atención primaria nos obliga también a definir claramente los objetivos en cada uno de estos servicios por una cuestión de aprovechamiento del tiempo lógicamente en este sentido es el coordinador de la unidad docente y el tutor hospitalario quienes deben estar informados de la situación de aprendizaje en estos servicios y para tratar de optimizar estos tiempos la elección de las distintas áreas docentes del programa se han realizado tras un análisis minucioso de la experiencia en formación posgraduada en medicina familiar y comunitaria con las adaptaciones lógicas y de las características y necesidades del rol profesional que el médico de familia el médico de atención primaria desarrolla en España En relación con estos criterios que hemos comentado podemos determinar que existen cuatro áreas docentes fundamentales que son el área general el área de atención al individuo familiar y comunitaria con fluyentes en un punto los centros de salud donde se ponen en marcha las prácticas adquiridas y los conocimientos adquiridos que configuran el currículum en las distintas áreas no vamos a entrar en profundidad en cada una porque ya lo hemos las hemos mencionado con anterioridad el programa formativo es flexible no es un programa rígido sino que es un programa flexible en el que se pueden realizar modificaciones hay que mencionar algunos aspectos del mismo sobre todo empezamos con los métodos de aprendizaje tenemos claro que el objetivo final es la adquisición de competencias por parte del residente y el objetivo final es este no el método en sí sino la adquisición de las competencias por lo tanto lo importante es el qué y no el cómo por eso este planteamiento claro determina que en cada área docente hay que prever distintos métodos de aprendizaje a fin de elegir en cada uno de en cada caso en cada área docente cuál es el que más adecua al perfil formativo de los tutores y a las características especiales de la unidad docente donde se está desarrollando la formación del residente muy importante también la pluripotencialidad de la formación que va a recibir el residente de familia ¿por qué? porque digamos que el programa de la especialidad facilita una serie de conocimientos para ejercer la medicina como médico de familia en los centros de salud que es el medio natural por decirlo de alguna forma del médico de familia pero también se puede trabajar en otros ámbitos laborales como es por ejemplo los servicios de urgencias hospitalarias los servicios de emergencia extra hospitalaria la sanidad penitenciaria es decir que el ámbito laboral para el cual el médico de familia estaría formado y capacitado es mucho más amplio que el mero ámbito laboral de la atención primaria también se puede valorar la ampliación de los espacios docentes decimos porque el programa formativo está abierto a incorporar nuevos recursos en las unidades docentes que mejoren y amplíen la formación de residente en este aspecto podemos poner algunos ejemplos las unidades médicas de corta estancia la hospitalización domiciliaria el área específica de atención a la de la docente las unidades de cuidados paliativos una serie de áreas y de formaciones o de recursos específicos y distintos de los habituales que se pueden poner en marcha y a disposición de la formación del residente también dentro de esta flexibilidad de la que hablamos del programa formativo encontramos la realización de lo que se denominan estancias electivas donde el residente puede realizar puede elegir durante tres meses en los distintos años formativos rotaciones electivas en algunos servicios que no están contemplados en la formación general para adquirir niveles de competencias distintos a los habituales que complementen de alguna manera su formación muy importante es desde luego la relación residente tutor es un eje fundamental sobre el que gira todo el proceso formativo es es muy importante en la medida que implica el sistema de residencia que tenemos implica una formación teórica práctica programada y tutelada y tutelada con la participación personal del especialista en formación los tutores no deben ser solo meros digamos valoradores de los conocimientos adquiridos sobre las distintas materias sino también tienen que desarrollar el aspecto humano de la relación ser accesibles estar cercanos en cualquier periodo formativo porque pueden actuar también como canalizadores en el proceso de aprendizaje la figura del tutor determina también que el residente mantenga un contexto un contacto continuado estructurado adecuado con el mismo durante todo proceso formativo sin que haya un perjuicio con la existencia de otros tutores auxiliares o tutores hospitalarios en otros ámbitos teniendo siempre en cuenta que hay un tutor principal que es el tutor de la atención primaria el cual es el encargado por otra parte de adecuar el cronograma en el periodo formativo a las necesidades del residente y a las características personales de cada residente que no va a ser igual en todos ellos y que el tutor se encargará o debe de conocer para ir corrigiendo de esta manera las deficiencias que se puedan establecer y que puedan ser subsanables durante toda la residencia el tutor es además una parte muy importante en la elección que el residente va a elegir va a realizar a posterior y una vez realizada la terminada la residencia hacia donde va a orientar su futuro la relación que haya tenido con su tutor y el modo en que el tutor haya realizado esta tutorización va a ser determinante en la elección posterior del ámbito laboral que vaya a determinar el residente bueno vemos aquí el cronograma del programa formativo en el primer año segundo y tercer año y en cuarto año no vamos a a desgranarlo pero veis que hay un porcentaje de formación en atención primaria que correspondería es variable pero en el primer año sería un 25% segundo y tercer año también un 25% y el cuarto año un 75% en atención primaria y donde hay una serie de rotaciones muy importante el aprendizaje en el campo de las urgencias donde el primer año sobre todo de formación se van a realizar las guardias hospitalarias también muy importante el aprendizaje en el campo de la medicina interna en el primer año porque también se van a realizar en muchos hospitales guardias en este servicio guardias programadas en el servicio de medicina interna en un segundo año donde se va a desarrollar también sobre todo las especialidades médico-quirúrgicas la atención en salud mental la atención a la mujer seguimos haciendo guardias en los servicios de urgencias y un cuarto año donde fundamentalmente va a estar dedicado sobre todo a la atención primaria el 75% del tiempo decimos va a estar dedicado a la atención primaria si con la continuación de la realización de guardias en urgencias tanto en la atención continuada en la atención primaria como en el hospital si así se decide y siempre realizando autoaprendizaje siempre realizando autoformación realizando talleres formativos etcétera bien visto el cronograma general de la especialidad solamente quiero añadir que con carácter general decimos que el aprendizaje del residente se hará siempre con una tutorialización continuada y con un incremento progresivo de la responsabilidad la responsabilidad va aumentando desde el primer año hasta el cuarto año de forma progresiva a medida que el residente como es lógico vaya adquiriendo competencias profesionales según su proceso de aprendizaje además de la formación teórica y de las rotaciones en los distintos servicios el residente debe tener una formación complementaria teórico práctica a la teórico práctica con adquisición de competencias que complemente el aprendizaje este que estamos comentando y el aprendizaje de campo son clases y son talleres que vemos en esta tabla de distintos tipos tanto aquellos que abarcan las competencias no clínicas como los que abarcan las competencias clínicas son un montón de los cuales se pueden elegir pero siempre dentro de las competencias clínicas son muy importantes los que se realizan a nivel de urgencia sobre todo en aspecto de soporte vital tanto básico como avanzado atención al paciente poli-traumatizado y las inmovilizaciones y luego a otros niveles pues la cirugía menor todo aquello que tiene cierto proceso invasivo como son las infiltraciones muy importante la acerocardiografía básica y la radiología básica los procesos básicos de urgencias en relación con las especialidades medico-quirúrgicas sobre todo torrino y oftalmología y luego los aspectos más específicos de la salud mental y las atenciones a grupos poblacionales como son los ancianos los adolescentes la mujer y los cuidados paliativos en pacientes terminales etc. Bien las áreas docentes y las tareas incluidas en cada área las hemos comentado previamente en las distintas áreas la área general la atención individual la atención familiar y la atención comunitaria y vemos la distribución porcentual de las horas de atención continuada que se realizan durante la residencia distribuidas en los distintos años de residencias y de R1 en el centro de salud de atención primaria comentábamos que se realizan un 25% en atención primaria y un 75% a nivel hospitalario de R2 y R3 también un 25% a nivel de atención primaria y luego ya la atención continuada a nivel hospitalario se va repartiendo más mientras que de R4 la mayor parte de las horas de atención continuada se realizan en el centro de salud hacemos hincapié ahora en el centro de salud porque todas aquellas etapas formativas programadas y las actividades que se desarrollan en el centro de salud son fundamentales en la formación de este tipo de especialistas es quizá la parte más importante y es la parte en la cual el médico residente se capacita para poder desempeñar luego profesionalmente todas aquellas actividades para las que se está formando comentamos el perfil de los especialistas en base a una serie de datos que han sido obtenidos en encuestas realizadas a especialistas o tomados de la literatura que tenemos recogida nada de ellos es una verdad absoluta a la hora de elegir o no elegir esta especialidad pero todos ellos son datos ofrecidos como experiencia personal vamos a comentar lo siguiente sobre la especialidad en medicina familiar y comunitaria que es la única especialidad que permite una atención integrada y continuada al enfermo que permite conocer y actuar sobre el entorno del enfermo tanto a nivel familiar como comunitario que exceptuando algunas especialidades donde se realizan programas de screening y programas de prevención de alguna enfermedad es prácticamente la única especialidad clínica que permite al médico actuar sobre el sujeto sano sobre la persona sana que puede que sea bueno quizá todas lo son pero también la especialidad de medicina familiar y comunitaria es una especialidad vocacional por excelencia que puede ser verdaderamente y en este yo estoy personalmente muy de acuerdo la última especialidad en la que se mantenga la figura histórica del médico y que más destacadamente que en otras el límite del conocimiento lo pone el propio profesional es el propio profesional que delimita hasta donde llegar puede ser ejercida con pocos conocimientos o puede o permite al profesional un nivel de aprendizaje casi ilimitado e integral con cualquier otra especialidad esto como factores favorables diríamos como contrapartida que es cierto también que tiene un gran un gran nivel de presión social un nivel de presión social muy alto pudiendo ser el trabajo muy agradecido muy satisfactorio o muy infravalorado y muy despreciado se da esta ambivalencia también carece el prestigio médico dentro de los profesionales de la salud dentro de los propios profesionales de la salud tendencia que lógicamente hay que ir cambiando y mejorando y eso se realiza siempre a base de trabajo y a base de ganarse el respeto de los demás con la actuación diaria motivos para la elección de la especialidad cada uno tiene uno distinto pero los compañeros encuestados han comentado los siguientes motivos os dije antes por una influencia de un mentor de un tutor que practicaba la especialidad bien en el ámbito familiar conocido previamente o durante el periodo formativo por una imagen previa que tenía el residente de la práctica médica relacionada con la atención directa a estos pacientes desde una perspectiva amplia de la atención médica luego personas que tenían este concepto del ejercicio de la medicina lo reforzaron con la experiencia clínica durante su periodo formativo por la variedad de oportunidades y experiencia en la práctica clínica que es un factor este muy valorado por el colectivo otra cosa también muy importante la posibilidad de tratar no solamente con el paciente sino tratar directamente a toda la familia y no solamente decimos esto a las personas de forma individual por el compromiso por la implicación en la especialidad por las habilidades interpersonales y de comunicación que se desarrollan por la madurez personal y la actitud hacia el trabajo a desarrollar todos estos valores son importantes a la hora de elegir la especialidad porque se abarca este concepto lo que hablábamos ya desde el principio el concepto integral el concepto integral que debería ser un concepto manejado por todas las especialidades pero que desgraciadamente en muchos aspectos en muchos casos no es así que manejar el concepto integral del paciente como persona como familia y como entorno en el que vive muchos médicos de familia veremos después en los números de elección veréis que hay números de elección muy bajos que podrían haber elegido casi cualquier especialidad y sin embargo muchos médicos de familia no seleccionan otras posibilidades ¿por qué? porque son demasiado restrictivas o porque tienen un escaso contacto con los pacientes esto también es un aspecto muy valorado el contacto directo con los pacientes esta especialidad y esto lo han resaltado también los compañeros otros compañeros permite de alguna manera conocer el modo de enfermar conocer el medio social educacional y aspectos preventivos de la enfermedad esto es lo que se refiere a la enfermedad permite tratar esto a toda la familia y además en el en el seguimiento en el desarrollo de la profesión a lo largo del tiempo permite tratar a toda la familia también en lo continuo del tiempo a los niños a los padres a los abuelos todos en seguimiento y atendidos por el mismo profesional es una especialidad con gran variabilidad y gran variedad en la práctica clínica pediatría geriatría patologías diversas agudas o crónicas nuevas formas de trabajo emergentes o grupos de población emergentes no solamente además se valora el cuidado directo del paciente sino las interrelaciones entre los distintos miembros de la unidad familiar como decimos y la experiencia es muy valorada se valora como muy positiva la experiencia de una comunicación cercana con los pacientes que resulta muy valiosa y de una forma bidireccional no solamente hacia el enfermo sino también hacia el médico porque desarrollan además una gran confianza en el médico y en la actuación profesional del mismo por otro lado hay que también hablar de los aspectos que son menos valorados en la especialidad y decimos que paradójicamente algunos aspectos de los que son más gratificantes tanto a nivel personal como profesional son a la vez una fuente de estrés para este perfil de profesional y así hablaríamos de que las relaciones estrechas con los pacientes pueden ser causa de preocupación o de tensión cuando las personas se vuelven dependientes del médico demandantes o tienen una enfermedad terminal de que también exige una gran estar muy involucrado por estar introducido además en el medio familiar no a veces es muy difícil mantener un poquito la separación y se involucra a veces incluso de forma excesiva en la patología y en el entorno y que requiere también una dedicación total a esta especialidad muchas veces la práctica diaria exige una excesiva demanda de tiempo y aunque verdaderamente y analizando cada cupo de pacientes el número de pacientes que denominaríamos difíciles no es muy grande esto sí que tiene una influencia muy importante en la labor diaria del médico como para ser valorados como un factor desagradable en este aspecto bien antes de hablar de los retos de la especialidad y de las características generales diríamos del médico que va a hacer esta especialidad vamos a comentar alguna cosa sobre las habilidades en esta especialidad en la medicina familiar y comunitaria siempre teniendo por base como hemos hecho hasta ahora las encuestas hechas a los profesionales a los compañeros que desarrollan este trabajo diariamente ¿qué necesita un médico de familia? pues necesita habilidad para llevar adelante y establecer relaciones positivas con otras personas no solamente hablamos de los pacientes en este caso sino también de los familiares de otros especialistas que intervienen en el proceso de enfermedad en el proceso terapéutico con compañeros de trabajo otros especialistas sanitarios no médicos etcétera ha de ser el médico de familia un experto o acercarse a la medida de lo posible en la evaluación diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud más comunes por lo tanto ha de tener un conocimiento general y amplio de la medicina y gran diversidad en las habilidades para práctica clínica diaria a diferencia de otros especialistas que decimos que van a enfrentar la práctica desde la perspectiva de conocimiento y experiencia los médicos de familia basan su ejercicio profesional en el afrontar situaciones clínicas muy diversas aplicando los principios de diagnóstico y tratamiento no hay no hace falta mucha experiencia para realizar esto sino un conocimiento amplio de la especialidad tienen que tener capacidad organizativa para coordinar los aspectos prácticos con los pacientes con otros profesionales etc en el aspecto de las habilidades muy importantes habilidades manuales pues sobre todo como es lógico para la cirugía menor aunque siempre este es un aspecto individual cuyo desarrollo depende exclusivamente del médico y para otros procedimientos como es el enyesado o procedimientos parecidos también habilidades para sentirse seguro intelectualmente cuando se afrontan situaciones ambiguas o difíciles y también hay que tener un perfil psicológico que le permita abordar los problemas que aparezcan en el sentido que hablábamos anteriormente de involucrarse en los problemas de llevarse los problemas para casa del tiempo excesivo que muchas veces se necesita para desarrollar el trabajo diario siempre por eso hay que tener claro que hay que tener un perfil psicológico que te permita llevar esto hacia adelante cuáles son los retos que podemos encontrar para afrontar el futuro en esta especialidad bueno pues el futuro viene determinado ¿por qué? por la necesidad de determinar unas bases en la investigación académica pues porque en este momento que estamos de explosión tecnológica hay que tratar de asegurar la credibilidad de la especialidad hay que estar permanentemente actualizados en los conocimientos sobre las nuevas aplicaciones tecnológicas y al mismo tiempo pues tratar más efectivamente las necesidades psicosociales de la población de los pacientes necesitan desarrollar además los médicos de familia habilidades en lo que podemos denominar marketing personal sin que ello vaya en detrimento de la confianza ganada o de la calidad de la atención prestada hay una preocupación que se ha observado en relación con mantener los privilegios hospitalarios en un momento de competencia creciente en la medicina lo cual también es importante el futuro viene también por afrontar el reto de asumir un papel de liderazgo en los próximos años en estos momentos difíciles por los que atravesamos pues un papel de liderazgo para impulsar una mejoría en los servicios de atención primaria que van a ser que van a tomar cada vez más importancia en la atención a la salud del ciudadano y luego regular de una forma adecuada las horas la formación de guardias ¿qué consejos podemos dar para el premir por llamaros de alguna manera para el opositor que dentro de unos meses va a elegir una plaza para formación para aquel que esté interesado en esta especialidad de medicina familiar y comunitaria pues yo le diría que sobre todo tiene que gustarle tiene que ser vocacional yo que trabajo en el servicio de urgencias y veo muchos residentes de todas las especialidades todos los años me doy cuenta perfectamente cada año con la experiencia con mayor facilidad de que de cuando un médico de familia es vocacional o no de hecho todos los años observamos una serie de médicos de familia que al segundo año de formación generalmente abandonan lo dejan y hacen una nueva especialidad ¿por qué? porque han elegido una plaza porque les quedaba esa plaza o porque necesitaban tener un contacto con la práctica clínica remunerada por decirlo de alguna manera pero no porque tenían un aspecto vocacional en la misma y eso al final a la larga resulta resulta negativo se ve también en otras especialidades pero quizá en menor cuantía hay que tener una vocación tiene que gustarte y veréis que hay compañeros que con el número 100 con el número 125 con el número 200 del MIR eligen esta especialidad porque tiene algo vocacional desde mucho tiempo atrás ¿qué características tiene que tener la personalidad del especialista en medicina familiar y comunitaria? pues analizando los distintos profesionales y con las respuestas que nos han dado podríamos resumir las características del profesional de medicina familiar y comunitaria en las siguientes tiene que ser un humanista tiene que gustarle el hombre la persona tiene que tener una vocación médica orientada hacia las personas tener algunos dones que no son fáciles de tener que son la comprensión la paciencia fundamentalmente valorar positivamente las relaciones interpersonales tener facilidad ser comunicativo y tener cierta facilidad digo para esto para las relaciones con otras personas no hay necesidad de ser expertos en un área concreta sino que son médicos que tienen conocimientos en muchas áreas sin ser expertos quizá aunque a veces luego uno siempre se va por alguna área concreta y tiene más conocimientos sobre esa pero en general no somos expertos en ninguna especialidad pero somos los profesionales de la primera línea en afrontar el problema de salud de las personas del problema de salud o de salud psicosocial del tipo que sea hay que ser concienzudo en el trabajo y tenaz no dejarse vencer por las adversidades tener un en este aspecto un una psicología fuerte una personalidad fuerte una mente que te permita poner un muro cuando lo necesitas poner y enfrentarte a los problemas cuando lo necesitas siempre de una forma positiva y con y con ganas por eso veréis ahora cuando valoremos los números con los que se han elegido las plazas en las convocatorias previas que si veis en la convocatoria general desde 1998 hasta ahora es decir en los últimos 11-12 años pues el primer número el número más bajo con el que se cogió la plaza en los últimos 12 años vemos que fue el 127 en 2006 pero que se cogió con el 150 con el 135 con el 167 es decir entre el 100 y el 200 y el 200 y el 300 se coge el primero casi todos los años exceptuando en el año 2000 que probablemente fue porque se habían cogido la mayor parte de las plazas en la especialidad específica de medicina de familia y esta se cogió en la convocatoria general en las convocatorias específicas de medicina familiar lógicamente pues coge un número más bajo porque solo hay plazas de familia pero veis que hay un gran número de compañeros que eligen la plaza con números bajos ¿por qué? pues por lo que hablábamos previamente porque hay un gran componente vocacional en esta especialidad ¿dónde elegir? pues vemos que hay hasta 314 unidades docentes de medicina familiar y comunitaria lo cual ofrece un amplio abanico de trabajo yo os diría que valoréis esta especialidad como una especialidad como una especialidad más no como en algunos casos yo he visto que se valora como una especialidad al final si no me queda otra cosa hay que valorar los aspectos vocacionales los aspectos formativos yo os aseguro que no hay ningún médico en ninguna especialidad del hospital que tenga una formación tan amplia y tan adecuada y tan intensa como el médico de familia luego siempre está en el ámbito personal el mantenerla y el mejorarla pero desde luego como médico integral no hay nada que se parezca al médico de familia tenemos que luchar como médicos de familia en los próximos años por dignificar cada vez más la especialidad y eso lo haremos dignificando nuestro trabajo diario y haciéndonos valer ante los compañeros demostrando nuestra capacidad y nuestra calidad como médicos y desde luego siempre desde el punto de vista de la atención al paciente siempre con la cercanía del paciente y de su entorno muy importante yo os animo a elegir esta especialidad si os gusta es una especialidad muy bonita que ofrece grandes posibilidades tanto en el ámbito clínico como en el médico quirúrgico si a alguno le gusta y yo creo que es una especialidad que merece la pena muchas gracias y hasta pronto que agreementé en el cabo que es una heavy reforzada es una especialidad que es unaicalidad muy importante y hasta pronto